El miércoles que viene, porque hoy está firmado el acuerdo y el convenio, pero por cuestiones operativas recién va a entrar en vigencia este convenio el miércoles que viene y se incorporan, bueno Gabriel después le va a explicar, se incorporan con tres sucursales en San Salvador de Jujuy y una sucursal en Libertador en las mismas condiciones en las cuales se hizo el lanzamiento de este programa que ha generado muchas expectativas en toda la gente, hemos recibido muchas consultas respecto de este tema con lo cual para nosotros es importante la incorporación también de una cadena nacional como es BEA y otra cadena nacional también que se va a incorporar en el día de la fecha que es la cadena de Carrefour, así que con eso creo que tenemos cubierto el tema de la atención, la garantía de la oferta de mercaderías que tengan a disposición y por supuesto la atención en los diferentes locales de toda la provincia. Ministro, en definitiva sería Comodín y Carrefour a partir de hoy, sería así? Comodín a partir de hoy, Carrefour y BEA además, Comodín, Carrefour y BEA a partir del miércoles que viene. Con la misma modalidad. Con la misma modalidad. ¿Sería un tope de 4.000 pesos con una devolución de 2.000 y 50%? No, no, el tope de compra, no hay tope de compra, pueden comprar lo que sea, el tope de la devolución son 2.000 pesos por tarjeta de débito, están alcanzadas la mayoría de las familias de Jujuy, estamos hablando de cerca de 270.000 tarjetas, entre las cuales está sector público, sector privado, jubilados, asignación universal y otras tarjetas de carácter privado, ¿no? Lo que hay que aclarar que son tarjetas de débito, no las tarjetas de crédito. ¿Pueden extenderse a otras entidades bancarias también o solamente con el Banco Mago? Por supuesto que estamos hablando, estamos gestionando esto y vamos a anunciarle seguramente si es que tenemos la confirmación de otras entidades bancarias como también de otros prestadores de este servicio, ¿no? ¿En cuanto a los días, será también los días miércoles el mismo día para todos los supermercados? Exactamente, está previsto un solo día para que no haya confusión y para que la gente conozca perfectamente cuáles son los mismos días todas las semanas. La idea es que sea durante tres meses y después ir discutiendo cualquier tipo de ampliación, por supuesto en los términos en que se mantenga la difícil situación, ¿no? Como gerente también en la empresa AVEA, ¿cuál es la opinión sobre este nuevo acuerdo que han tenido con el gobierno, con la empresa Mago, con el Banco Mago? La verdad que, bueno, para nosotros es bastante importante formar parte de este beneficio para nuestro cliente. Como decía el ministro, vamos a estar a partir del próximo miércoles con los tres locales de acá de Capital y con Ledesma en Libertor vamos a estar también a partir del próximo miércoles con nuestros cuatro locales. ¿El beneficio será el mismo, como anunciaba el ministro, con todos los productos del supermercado, menos bebidas alcohólicas? Es igual, exactamente con las mismas condiciones. ¿Está garantizado el tope de los productos, es decir, el suministro de los productos en góndolas? Sí, sí está garantizado. ¿El tema de carnes? Carnes, bueno, eso un poco lo estuvimos charlando, estamos viendo si ingresa o no, eso lo vamos a confirmar en los próximos días. Ya desde el próximo miércoles, entraría en miércoles exactamente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, ahí está la palabra del ministro Abud Robles, también del gerente de la empresa BEA, sobre este importante acuerdo. Reiteramos entonces, los tres supermercados, Comodín, Carrefour y BEA, se adhieren a este programa del gobierno provincial. Volvemos a estudios. Gracias, Omar. En cualquier momento nos volvemos a reencontrar. Clarito, sí va a continuar por lo menos por tres meses lo que es este programa de descuentos, del 50%, para aclarar, no hay tope de compra, uno puede comprar hasta, no sé, digo yo, 10 mil pesos, pero sí hay tope de devolución, hasta 2 mil pesos te van a devolver, sí, el 50%, pero, repito, no hay tope de compra, sí, tope de devolución. La semana que viene se van a sumar a la empresa, al supermercado de aquí de Jujuy, se van a sumar dos de cadena nacional, así que importante también para la gente y sobre todo para paliar esta difícil situación que estamos viviendo. 9 de la mañana, 33 minutos.